En Boniches, como cada mañana, Vicente espera a Rubén para recibir su menú diario de comida. Él está apuntado al servicio Tu Comida en Casa que ofrece la Diputación, algo que facilita su día a día. Y claro, si tuviese que guisar, ir a comprar, ir a todos estos sitios, pues claro, es un poble milla más gordo para nosotros, claro. Concha también es usuaria y está tan contenta que anima más personas a apuntarse. Porque trae a domicilio, ¿qué más queremos? ¿Nos trae al fin? Pues bueno, yo ya no cojo paleta ni nada. Una publicidad, la del boca a boca, que está haciendo efecto. De hecho, tenemos varios usuarios que están también interesados y probablemente enseguida van a coger el servicio. Este servicio de comida a domicilio llega ya a 383 usuarios de la provincia de Cuenca y cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros para los próximos cuatro años. Queremos seguir agrandándolo, seguir que siga habiendo más usuarios y bueno, para ello pues también ahora está la excepcionalidad de incluir también municipios de más de mil habitantes que hasta ahora eran solo hasta menores de mil habitantes. Los dejamos a ambos preparándose para comer. Para hoy tienen albóndigas, puré y fruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!